Esta noche te deseo especialmente Recuerdo me golpea sin piedad Me soñarte por las venas y en tu fiebre En tu brazo me quisiera despertar Te siento desperdiciada esta noche Como nunca viajar mal y alcanzarás a mí Y de así no cumpliría, no sé dónde Y te busco inútilmente por ahí Y te busco inútilmente por ahí Y en la tierra, esta noche es mi experiencia Voy de marizar, voy de marizar En cada copa vivo tu y su amor En cada copa vivo tu y su amor Voy de marizar, voy de marizar, voy de marizar En cada copa vivo tu y su amor En cada copa vivo tu y su amor En cada copa vivo tu y su amor Que es que soy nadie a la deriva, de la sombra que navega en la ciudad. Nunca piensas lo que pudo ser mi vida, si por cien días no me hiciera tanto más. Nunca piensas lo que pudo ser mi vida, si por cien días no me hiciera tanto más. Nunca piensas lo que pudo ser mi vida, si por cien días no me hiciera tanto más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!